Y bueno, se van a agregar dos minutos, el tiempo cumplido aquí en el Estadio Azul, allá va Joao Rojas, se quita el primero y viene el Guti Estrada, lo va a alcanzar, es más de los Joao, 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 y se cruza la defensa, el Atlante se está salvando del segundo, muy buena descolgada de Joao. Se va a acabar el partido, dos minutos nada más, y Cruz Azul se llega ganando uno por cero, me parece que este partido ha sido un poco trabado por los dos equipos, pero me parece que Cruz Azul con justa razón se está llevando el triunfo en esta primera parte aquí en el Estadio Azul. Así es, se viene el córner, atención con la máquina, el centro de Joao y muy bien atrás, Joao se queda con la pelota. Un Cruz Azul que se ha visto, pues no tan intenso, pero al menos en la jugada que tuvo de peligro con el Chaco en ese tiro libre desviado, pues le funcionó. Después el Chaco tuvo otra jugada donde se la desvió la defensa a Josgar y estuvo cerca el segundo. Pavone también ha tenido aproximaciones, pero hasta ahí. Y en el caso del Atlante, pues prácticamente nulo el ataque, solamente por ahí el Kikín Fonseca que quiere hacer buye en el área, pero no pasa nada. Atrás muy bien ha estado el arquero Jesús Corona, así que Cruz Azul sigue ganando uno por cero, se está acabando el partido. Aquí en el Estadio Azul, ahí está Josgar y pasa la gente aquí, ven ahí el señor de las fritangas que quiere hacerse famoso en los expulsados. El Tronquín. Tronquín se apoya, Alejandro Castro roba la pelota, Joao intenta, muy bien el Guti la manda a la banda. ¿Cuál sería tu conclusión del primer tiempo, Carlos? Bueno, aquí estamos viendo un azul completamente aferrado con la victoria. Yo siento que si no hace nada el Atlante percibido tiempo, va a ser una victoria fácil para los cementeros. Wilson tiene que modificar, yo me imagino que la delantera, el Kikín no hace nada, yo no veo movilidad, no veo jugadas. Vamos a ver qué es lo que dice este Wilson Rianorati, si no sería el segundo técnico cesado aquí en la liga. Así es, nosotros nos vamos con todo y deficiencias técnicas, señores, recuerden que es un videoblog, así que podemos cometer cualquier tipo de errores. Así que nos vamos y regresamos al segundo tiempo en este Cruz Azul 1, Atlante 0 en el azul.